Pero no interesa el tiempo, el horario, tampoco la edad, ¿no? Muchas veces dicen, yo tengo ya tantos años, ¿para qué voy a estudiar? No, ustedes son jóvenes y tienen por delante mucho que hacer, tienen un gran derrotero todavía que avanzar y tienen que hacerlo porque así amerita los tiempos actuales, ¿no? Muy bien, entonces vamos. Olejita, dime. Así es, querer es poder, muy cierto, muy cierto. Y recuerden, como siempre dicen, para el amor y el estudio no hay edad, es cierto. Yo me puedo casar a los 60, me puedo casar a los 80, pues el último día de mi vida también me he podido casar. El amor, igual para el estudio no hay edad. Como en una fecha les conté, yo conocí a una persona, un amigo, bueno, es un amigo, ahora es abogado. Antes, ustedes recordarán, mientras voy presentando esto, antes recordarán ustedes, en la época de vuestros padres, no lo sé, más antes quizás, para ser policía no se necesitaba pues terminar secundaria, era con quinto y primaria y ya podía ser policía. Entonces, este amigo terminó su, bueno, se jubiló a los 65 años, fíjense, 65 años de policía, pues dijo, ¿y ahora qué hago, no? Y dijo, bueno, pues como no terminé la secundaria, voy a estudiar toda la secundaria. Y estudió en el, hola hijita, ¿cómo estás? Buenos días. Y estudió en el Spanish, y luego de, luego de ello, pues estudió Derecho, es abogado, ahora, claro, ya tiene edad avanzada, pero sigue siendo, está litigando, ¿no? Le gusta el campo del Derecho, entonces al estudio no hay edad, chicos. Uno puede estudiar, ejemplo, termina su secundaria, pues para unos 2, 3 años, dependiendo, te pones a estudiar. Muy bien, chicos, hoy ya vamos a hablar de un tema interesante, lo que es plan de reacción. Ya, este en su, en su módulo, lo van a encontrar con esta denominación, es la, digamos, el tema, hay dos temas ahí, dos temas, es la tema, el tema más complejo, un poquito complejo, no tan complejo. Es, es más o menos complejo. El tema de plan de reacción. Cuando hablamos de plan de reacción, aquí, a ti como estudiante, como postulante, te van a medir, ojo, recuerden que este tema, te van a evaluar cuando tú vas a postular, cuando vas a postular a un instituto, a una universidad, te van a preguntar esto, eso sí, te garantizo, te van a preguntar. Entonces, acá, ¿qué te miden? Te miden cuánta capacidad tienes para redactar un texto. Claro, no te van a decir, a ver, escribe un texto, sino, te van a poner oraciones, y tú con esas oraciones tienes que conformar un texto, organizar un texto. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, por eso el tema está vinculado con lo que es plan de redacción. ¿Sí, chicos? Muy bien, a ver, un momentito. Vamos acá, un poquito de definición, para, como tema de introducción. Vamos a indicar que el término de plan de reacción es un ejercicio, fíjense, que consiste en plantear un orden lógico. Es decir, tú como estudiante, como postulante, debes plantear un orden lógico en un conjunto de oraciones. Te van a plantear varias oraciones que giran en torno a un mismo tema, de modo que tengas un texto con un mensaje claro, preciso y coherente, ¿no? Así como vemos acá en los cubitos, están desordenados, ¿no? Entonces, usted dice, ordénalo. Esto es primero uno, luego dos, tres, cuatro, en forma consecutiva, no desordenada. Lo que nos van a plantear es decir, como vemos acá, desordenada. Lo que nos toca a nosotros, como ustedes como estudiantes, es ordenarlo. Tenemos que ordenarlo. Y cómo vamos a ordenar, teniendo en cuenta algunas precisiones que vamos a ver el día de hoy. Criterios de ordenamiento. Cuando hablamos de criterios de ordenamiento, nos preguntan, ¿cómo podemos desarrollar estos ejercicios? ¿Veis, chicos? A ver acá. Vente para acá. Ahí estamos. Quiero que entiendas aquí algo, querido alumno. Si te plantean un tema de historia, que haya fechas, recuerda, haya fechas, años, esos datos en las oraciones, te están preguntando un tema de plan de reacción cronológico. Cuando habla de cronológico, habla del tema del tiempo. No te olvides, por favor. Entonces, si tú ves, lees las oraciones, que posee cuatro, cinco oraciones, y en esas oraciones hay fechas, hay datos con fechas, te están preguntando el plan de reacción de orden cronológico, de orden histórico. Entonces, plantea que el texto debe ordenarse según la aparición natural de los acontecimientos en la línea de tiempo, empezando de hechos más remotos, cuando dice hechos más remotos, hechos más antiguos, hasta terminar en hechos más recientes o en algunas veces en el futuro. Es decir, va desde lo más antiguo, o sea, del pasado, al presente. Inclusive puede llegar hasta el futuro, en orden cronológico. No te olvides, por favor. Esa es una de las características cuando tú vas a redactar un plan de reacción de orden cronológico. De lo antiguo a lo reciente, lo reciente, ¿no? Bien. Acá tenemos un ejemplo de ese orden, de ordenamiento cronológico. Observa, querido alumno. Es una forma, ¿ya? Esto es como ejemplito, no más. Siempre el plan de reacción te van a poner un título a tu texto. Un título y te van a aparecer como, en este caso, te aparecen cuatro oraciones. ¿Qué dice el título? Dice, la difusión del café. Eso es el título. La difusión del café. ¿Qué dice la oración uno? La oración uno dice, finalmente se extendió por toda Sudamérica y Asia. La oración dos. A mediados del siglo XVII, los europeos se reunían en las cafeterías para hablar de negocios y política. Oración tres. Oración tres. Más tarde, el café se popularizó en Europa. Oración cuatro. Africanos y árabes fueron los primeros en reconocer el café. Ahora, yo les pregunto, querido alumno, ¿cuál de las cuatro oraciones es más, digamos, lo más antiguo que se puede mostrar? ¿La uno, la dos, la tres o la cuatro? Vamos, chicos, chicas, participen. Acá no tengan temor de participar. ¿La dos, la dos, profesor? Ya. Dice, a mediados del siglo XVII, los europeos se reunían en las cafeterías para hablar de negocios y política. ¿Están de acuerdo, chicos? Alguien dice lo contrario. La tres. Para mi profesor. La tres. Más tarde, el café se popularizó en Europa. No sé. A ver, aquí la respuesta, fíjate. Observa acá, querido alumno, dice. Siguiendo los criterios cronológicos, tenemos la siguiente, o el siguiente ordenamiento. Partimos por la oración cuatro. Africanos y árabes son los primeros en conocer el café. ¿Sí o no? Africanos y árabes fueron los primeros en conocer el café. Es el dato más alto. Sí, profesor. Cuatro. Cuatro. Claro, la oración cuatro. Luego, ¿qué vino? Más tarde, el café se populariza en Europa. ¿Sí? Luego, ¿qué viene, profe? En el siglo XVII, europeos... La respuesta sería la C, profesor. Si no me equivoco. Ajá. Y fíjate, acá hay un dato curioso. Finalmente, finalmente, a manera de conclusión, se extendió por Sudamérica y Asia. Y si tú te das cuenta en tus alternativas, la respuesta sería la C. Se va a ordenar de esa manera, se vea. Cuatro. Tres. Tres. Uno. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, tú tienes una, digamoslo, un gran apoyo cuando te ponen con alternativas. Un gran aliado. Este es un gran aliado. Porque ahí trabajas solamente con alternativas y lo vas cortejando y cortejando y cortejando. ¿Sí? Entonces, no te olvides con ese ordenamiento cronológico. Va de lo más antiguo a lo más reciente. ¿Y cuál es lo más reciente? En este ejemplo, finalmente, ¿no? Se extendió por Sudamérica y Asia. Bien. Otra forma de resolver son los criterios de generalidad. ¿Y en qué consiste este criterio de generalidad? En este caso, establece el orden de textos. Debe empezar por la idea más general, más amplia y concluir en una información más específica. Con ejemplos, si es posible. Fíjate acá en el ejemplo. A, B, C, D, E. Es la información general, la información amplia. Así va bajando, ¿no? Ya va bajando en B, C, D, E. En C, D, E. Hasta llegar a la E. ¿Qué es la información particular específica? Es decir, que no es de generalidad, va a ir de lo más amplio, de lo más abstracto, a lo más particular, a lo más concreto. Porque yo puedo hablar del planeta Tierra, como forma general. Y puedo terminar mi texto hablando del Perú, como algo más específico, más particular. Poniendo algún ejemplito, etcétera, etcétera. A ver, veamos acá este ejemplito, ¿ya? A ver, ustedes me van a decir cuál es lo más anti, no, en este caso, cuál sería la primera. A ver, voy a leer primero esto, ¿ya? Ordene, dice, las siguientes imágenes colocando el número correspondiente según lo que ocurre en los hechos. Acá, la primera viñeta, ¿ya? El título es la evolución de la tecnología. La primera viñeta, era informatizada. La segunda viñeta de acá, edad media. Aquí, edad o era de piedra. Aquí en la cuarta viñeta abajo, era de bronce. Aquí, era de hierro. Y acá, era moderna. Yo les pregunto, ¿cuál creen que sea lo más antiguo? Era informatizada, edad media, era de piedra, bronce. Era de piedra. La piedra. Correcto, de piedra, ¿no? Entonces, esto le ponemos número uno, ¿ya? Luego, ¿qué le sigue? Era de bronce. Claro, era de bronce. Este sería el número dos. Luego. Era de hierro. Era de hierro. Claro, muy bien. Número tres, era de hierro. Luego. Era era moderna. Era media. Moderna. Era media. ¿Era media o era moderna? Moderna. Bien. Era media. Ya. Luego. ¿Era moderna o era informatizada? Era informatizada. ¿Seguro? Era por ver. Era formalizada. Era. Vamos acá. Recorren... Como es histórico, recorren... Primero fue la Edad Antigua. Luego vino la Edad Media. Luego vino la Edad Moderna. Luego vino la Edad Contemporánea. La que hemos vivido actualmente, ¿no? Y la Edad Contemporánea corresponde a la Era Informatizada. Ahí vamos ordenando. Así básicamente es lo que corresponde al plan de redacción. Bien, vamos con la estructura. La estructura. ¿Cómo se plantean ejercicios de plan de redacción? Te van a poner un título. No te olvides. Siempre el plan de redacción tiene un título. Guau, se me escondió. Un ratito. Acá está. Acá, por ejemplo, el título es la historia del Perú. Este es el título del texto. El título es una frase que informa sobre el contenido del texto. Luego te pone el enunciado, que puede ser en este caso tenemos cuatro enunciados. Otra vez son cinco enunciados. Entre cuatro y cinco enunciados, ¿ya? ¿Y qué es un enunciado? Son oraciones o frases que están previamente desordenados. Esto de acá está desordenado. Lo que nos toca a nosotros es ordenarlo. ¿Y cómo lo ordenamos? Apoyándonos con las alternativas de ordenamiento. Que puede haber, en este caso, cuatro distractores y una sola es la correcta. Cuando dice cuatro distractores, son los cuatro que te van a hacer perder el norte, no sé. Desorientarte. Hacerte meter la pata, como se dice. Hacerte equivocar. Es el propósito de los distractores. Y solo uno es la respuesta. A ver, voy a leer las oraciones. Y ustedes van cortejando con las alternativas, ¿ya? A ver, ¿qué dice la oración uno? Recuerda el título. Tú, cuando resuelves el plan de reacción, primero tienes que leer el título. ¿De qué habla? Acá habla de la historia del Perú, ¿ya? Uno dice, oración uno. Se logra la independencia peruana en 1821. Ya. En tu cabecita, por favor. Se logra la independencia peruana en 1821. Oración dos. Dos, los españoles conquistaron el Tawantinsuyo. Ya. Claro, ¿no? Ya tienes dos ideas ahí. Tres, el imperio incaico se extendió desde Quito hasta Santiago. O sea, desde Ecuador hasta Chile. Y la cuatro dice, el Perú llega a ser colonia española. Ahora, yo les pregunto, ¿con cuál de las cuatro oraciones empezamos nuestro texto? Uno, dos. Con las dos, profesor. ¿Con las dos, profesor? Con las dos. Los españoles conquistaron el Tawantinsuyo. Los españoles conquistaron el Tawantinsuyo. Los españoles conquistaron el Tawantinsuyo. Y la tres, escuchen por favor, muchachos, chicas, escuchen por favor. Los españoles conquistaron el Tawantinsuyo. Es la dos. Y la tres, ¿qué dice? La tres dice, la tres dice, el imperio incaico se extendió desde Quito hasta Santiago. Yo les pregunto, ¿cuál de estos dos datos es lo más antiguo? El imperio incaico. El imperio incaico. El imperio incaico. La tres, profesor, el imperio incaico se extendió. Claro. El dato más antiguo es el imperio incaico se extendió desde Quito hasta Santiago. Entonces, si tú te das cuenta, el texto empezaría con la oración tres y si contrastas con tu alternativa, la respuesta puede ser A, puede ser D, la B descartado, la E también y la C también. O sea, nos quedan solamente dos, bien la A o la D. Ya. Una vez que el imperio incaico se extendió desde Quito hasta Santiago, ¿qué le sigue? ¿Qué le sigue en la dos o cuatro? Dos o cuatro, chicos. La oración dos o la oración cuatro le sigue después del imperio incaico. La dos, profesor. Los cuatro. El perú llega a ser colores españoles. Ojo, fíjense, ¿qué dice la dos? Los españoles conquistaron el... La dos, profesor. Y la cuatro es el... Profesor, la dos. Llega a ser colores españoles. La dos, profesor. De ahí es la cuatro y la última vez se logra la independencia, profesor. Claro. Por lo tanto, la respuesta sería la D. La D. Muy bien. Primero habla del imperio incaico, luego habla de la conquista, luego de la colonia y luego la independencia. Hay un horre cronológico. Si te diste cuenta o no, mi querido alumno, ¿se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Para explicar nuevamente. Sí, profesor. O repito. ¿Le repito una más? Ya. Voy a repetirlo, ¿ya? Sí, profesor. Por favor, sí. Fíjate, la oración tres dice, el imperio incaico se extendió desde Quito hasta Colombia. Cuando habla del imperio incaico, ni los españoles todavía no llegaban al imperio incaico, al Tawantinsuyo. Entonces, esto fue antes de 1532. Ya. La dos dice, los españoles conquistaron el Tawantinsuyo. ¿Y cuándo conquistaron? 1532. Año en que los españoles conquistan el Tawantinsuyo. Luego, ¿qué sigue? La cuatro. El Perú llega a ser colonia española. ¿A partir de cuándo? De 1542. O sea, diez años después de la conquista. Recién fue colonia española. Y acá dice la uno, termina con la uno, se logra la independencia peruana en 1821. Ya es después, ¿no? O sea, ahí hablamos antes de 1532, que es la tres. La dos, que es 1532. La cuatro, que es 1542 en adelante. Y la independencia en 1821. Fíjate, va de lo más antiguo a lo más reciente. Sí, creo que te has dado cuenta. Ya sea, está atento que te diste cuenta. Vamos acá. Ordenamiento de generalidad. Acá hay un ejemplito también. Cuando vamos de generalidad, vamos a decir de lo más amplio, lo más extenso a lo más particular. El título del texto es El mundo de los animales. Acá, como puedes ver, acá hay cinco oraciones. Voy a leerlo, por favor. Aquí ten en cuenta de lo más amplio a lo más particular, a lo más concreto. Si es posible, te va a aparecer algún ejemplo por ahí. Bien. La uno, ¿qué dice? Los mamíferos son animales superiores. Dos, los animales pueblan la tierra en todo lugar. Tres, los cetáceos y primates, mamíferos dotados de inteligencia. Cuatro, dos grandes grupos vertebrados e invertebrados. Cinco, la ballena azul, cetáceos de colosales dimensiones. Ahora, yo te pregunto, ¿con cuáles las oraciones empezamos nuestro texto? La uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco. Lo que es más amplio. ¿Cuál es lo más amplio, chicos? La idea más amplia, más genérica. El dos, los animales pueblan la tierra en todo lugar. Ya, los dos, tú me dices la dos. Pero hija, si un poquito nos verificamos a las alternativas, esta puede ser cuatro, puede ser tres, o puede ser cinco, no dos. Entonces, no sería la respuesta la dos. Puede ser tres, cuatro o cinco. La ballena azul, ¿qué es lo que sería la...? Cuatro. ¿Las cinco, profesor? ¿Cuatro o cinco? La cuatro, la cuatro, profesor. La cuatro, chico, chica. La cuatro, la cuatro más es, profesor. Resalta más de la antigüedad. Porque acá dice el mundo de los animales, ¿no? Dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. De ahí lo chapa a... ¿Cuál, la dos o la tres? Porque acá dice dos y tres, porque acá lo demás está eliminado ya. Solamente nos quedamos con la A y la D, nada más. ¿La dos o la tres? La tres. Lo sigue. A ver, ¿qué dice la tres? La dos, ¿qué dice? Los animales pueblan la tierra y todo lugar. Y la tres, cetáceos, primates, mamíferos dotados de inteligencia. ¿Con cuál nos quedamos, chicos? ¿Dos o tres? A ver, un poquito para que tengan en cuenta. Ya voy a leer desde la cuatro, ¿ya? Que dice, dos grandes grupos vertebrados e invertebrados. Los animales pueblan la tierra en todo lugar. Ahí debe decir. Ahí es la idea. Entonces sería la respuesta, si nos vamos en ese orden, sería la A. Sería. Luego que venía la tres, cetáceos y primates, mamíferos dotados de inteligencia. Luego la cinco, la ballena azul, cetáceos de colosales dimensiones. Y terminaría acá, los mamíferos son animales superiores, con la uno, ¿ya? Bien, un poquito vamos practicando esto. A ver, vamos con esto de acá. Fíjate, esto está desordenado, pero no tiene alternativas acá. Pero te vas a dar cuenta, y me van a ayudar ustedes, cuál es la idea más antigua en este caso. A propósito, ¿conocen maca ustedes, chicos? ¿Conocen la maca? ¿Conocen la maca? Es una harina. ¿Con cereales? ¿Con cereales? Es una bebida, es una harina. Es una bebida. Claro que sí. Bueno, un poquito vamos a conocer de la maca, ¿ya? De la maca, no de la cama, sino de la maca. La maca Lepidium meyenir, ojo, fíjate, ¿cómo se llama su nombre científico? Lepidium meyenir. Es una pequeña planta bianual que crece en la puna del Perú. Oración 1. 2. Hervida con leche y macerada con alcohol, se dice que tiene efectos afrodisíacos. Ya se imaginan ustedes. 3. En la puna del Perú, la maca está considerada como una planta altamente fecundable. 4. En su estado natural, la planta de maca solo sirve como tubérculo comestible. Y 5. Los efectos afrodisíacos de la maca son fabulosos, ya que ellos se atribuyen a la existencia de gran cantidad de familias en la cuna. Y yo les pregunto, ¿con cuál creen que empezamos nuestro texto? Con la... Con la 1, profesor. La maca. La maca, profesor. Muy bien. Con esto empezamos nuestro texto excelente. Con esto empieza la maca, con el título. La maca, Lepidiumeienir. Siempre cuando ustedes se han estudiado, les decía a sus profesores, sus normes científicos. Eso va al inicio nada más. Luego, ¿cuál iría? La segunda, la tercera. La tercera, a ver, ¿qué dice? En la puna. En la puna del Perú, la maca está considerada como una planta altamente fecundable. Excelente. Muy bien. Aquí sería la secuencia 2. 2. Luego, ¿qué le sigue? ¿Hervida en su estado natural o efectos afrodisíacos? En su estado natural. Claro, muy bien. Esto sería la... Luego, ¿cuál? ¿La 4 o las...? Digo, ¿cuál es la 4? ¿Hervida o efectos afrodisíacos? La 2. La 2 arriba. Hervida, con leche. Aquí tenía 4. Después ya habla ya de los... Agua, ya por favor. Claro. Fíjate acá, se ve en concreto, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es afrodisíaco? Se supone que la maca... La maca, ¿saben, chicas? Sobre todo ustedes que ya cada unos años, cuando se van a casar, van a tener sus hijos, van a tener su esposo. La maca cura la impotencia sexual. Mejor que... ¿Cómo lo llaman eso? Esas pastillas que se toman los hombres cuando ya no pueden. Que venden en las farmacias. La pastilla azul. A ver, ayúdenme. Ajá, la pastilla azul. ¿Cómo se llama? Viagra. Ay, que la viagra. Claro, la viagra. Esto es mejor que la viagra. Claro, la viagra, pues, es químico, ¿no? Esto es mejor. La maca, pues, es súper mejor. Por eso, cuando ustedes en Lima... ¿Quién es de Lima acá? Hay varios de Lima. Bueno, en provincias también. Acá en Huaraz también hay. Venden... Ahí en las esquinitas venden quinoa. Acá en Lima venden bastante, profesor. Ajá. La maca venden, este... Así, frutos. Y una soya. Soya, claro. Y vean ahí, vean a los viejitos cómo toman su maca. Ojito, ojito. Chequea ahí, chequea. Ya saben que la maca, pues, tiene ese poder afrodisiaco, ¿no? Por eso en la puna, dicen los andes, los hombres tienen muchos hijos porque la maca, pues, la viva los fuegos, ¿no? Bien, chicos. Excelente. A ver. Otro reto. A ver, acá tenemos otro reto. Dice... Acá igual tenemos cinco oraciones, ¿ya? Su describidor fue Marcelino de Santuola. Dos. Vamos a poner así, ¿ya? Vamos a poner así, como si fuera este... Vamos a poner a A. Este vamos a poner B. Guay. Esta es la C, esta es la D y esta es la E, ¿ya? A ver. La A, hemos dicho, su descubridor fue Marcelino de Santuola. La B, Altamira fue descubierta de manera casual en 1869. La C, inicialmente hubo escepticismo sobre la fidelidad de las pinturas debido a su increíble estado de conservación. La D, las primeras pinturas encontradas reproducían imágenes de bisontes. Y la E, tras años de estudio, las pinturas al fin fueron catalogadas como auténticas. Poco para que se ubiquen en el panorama, chicos. Eso se refiere a unas cuevas que se encontraron en Europa y encontraron arte rupestre. ¿Ya? Arte rupestre así grabado en las paredes de esa cueva. Así como Toquepala que tenemos acá en el Perú, donde hay arte rupestre cazando animales de hombres primitivos. Así parecido. Entonces, ¿con cuál creen que empezamos nuestra oración? Con la A, la B, la C, la D, la E. La D, profesor. Con la B, profesor. La D o la B, ¿ya? Vamos por ahí. La B. Sería la B, ¿no? La D, profesor. La D, profesor. La D, ¿verdad? Ahí también la puedes descubrir de manera. De las primeras, en una segunda, en una segunda. Es la D, profesor. Este de acá es clave, chicos. ¿La D? ¿Saben por qué es clave? La siguiente es la A, profesor. Ajá, vamos por ahí. Recuerden ustedes cuando ustedes reescribían su texto. Por ejemplo, el profe decía, chicos, pongan título a la célula. Ya, profe, ya está la célula. Muy bien. Punto aparte. La célula es la mínima. Entonces, lo repite el tema. Aquí en este caso el título sería Altamira. Altamira, que es el, digamos, la cueva que se ha descubierto, ¿no? Entonces, esta sería la número uno, ¿ya, chicos? La número uno. Altamira. Ya. Luego, ¿qué le sigue? La A. La A. La C. Altamira fue descubierto de manera casual, dice, en 1869. Ahí nomás. Su descubrió fue Marcelino de Santuola. Este sería el número dos. Luego, ¿cuál? La T, la primera pintura. La primera pintura se acercaba. ¿La C o la D? La D. La D. A ver. Las primeras encontradas se repusían imágenes de bisontes. Muy bien. Etria, la tres. Luego, ¿la C o la E? La E. ¿Qué dicen? Vamos, chicos. Aquí sería, chicos, la C. Un, cuatro. Inicialmente, hubo escepticismo sobre la fidelidad de los pinturas debido a su increíble estado de conservación. Y terminaría tras años de estudio, las pinturas al fin fueron catalogadas como auténticas. Ahí terminé la oración con la cinco acá. Es decir, nunca puede terminar tu texto con esta frase. Inicialmente. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos el modelo de, en este caso, de plan de redacción. Por lo común, te va a poner de esta manera. Les van a poner cuatro, reitero, cuatro o cinco oraciones. Siempre les van a poner un título a su texto. Las oraciones y las alternativas. Acá lo que tú tienes que hacer, querido alumno, es jugar con las alternativas. Por ejemplo, esta oración, digo, este texto tiene cinco oraciones. Pero si te das cuenta, tu texto solamente puede empezar con la uno, puede empezar con la tres o puede empezar con la dos. Es decir, la cuatro y la cinco están descartados. Esa es una gran ayuda. Entonces, solamente te vas a entrar en uno, dos o tres. ¿Con cuáles los tres empiezas? Entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar plan de redacción? Paso uno. Tienes que leer atentamente el título y los enunciados de los ejercicios. Lo que vamos a hacer es eso, ¿ya? Leemos el título que dice, la manzana, la manzana rica en vitamina C, ¿ya? Oración uno. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. Dos, por ello debemos consumir una cantidad tal de manzanas para mantenernos sanos. Tres, siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. Cuatro, como todo antioxidante, la vitamina C neutraliza radicales libres que ocasionan cáncer y males del corazón. Cinco, ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1500 miligramos de vitamina C. Ya, hemos leído las oraciones, el título y las oraciones, ¿no? Paso dos. Identificar el punto de partida y hallar las relaciones entre las ideas. Acá tenemos que encontrar con cuál de las oraciones empezamos nuestro texto. Y hemos indicado, puede empezar con uno, con dos o con tres. Cuatro y cinco descartado. ¿Con cuál empezamos, chicos? ¿La uno, la dos o la tres? Con la uno, profesor. Ya, la vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo humano, ¿ya? ¿Están de acuerdo, chicos? La uno. Si fuera la uno, sería la A, ¿no? De cajón sería la A. La uno. Pero si tú te das cuenta, hija, acá... Ahí viene la cinco, ¿no? Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1.500 miligramos de vitamina C. Bien, y la cinco. A ver. Con la tres, profesor. La tres. Aquí lo más preciso sería con la tres. ¿Está claro? La manzana rica en vitamina C. ¿Correcto? Luego sería la tres. Es la tres. Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. Ahora, acá siempre... Fíjate, ¿ah? Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. Ahí lo enlaza con ahora. Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1.500 miligramos de vitamina C. Entonces, tres y cinco van acá entre la C y la D van parejitos ahí. Luego va en uno. No, la vitamina C es un antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. Igual la 1, estamos con la D y la E también. La C, profesor. La C. La C. ¿Qué es la 2 o la 4? Por ello debemos consumir la cantidad de manzana para manzana. Ya, y la 4 dice. La 2. A ver, observen acá, por favor. Acá hay algo bien clarito para que se den cuenta que la respuesta es la E. La E, profesor, es la respuesta. La E es la respuesta. ¿Por qué? Observen por qué. Apaguen su micro, chicos. Para evitar la voy a alinear con el micro. Por favor, gracias. Apagamos. Ya. Muy bien. Acá hay un dato que es importante que ustedes tengan en cuenta. Lo siguiente, chicos. Fíjate, ¿qué dice la oración 2 y qué dice la 4? Primero voy con la 4, ¿ya? ¿Qué dice la 4? Como todo antioxidante, la vitamina C neutraliza radicales libres que ocasionan cáncer y males del corazón. Fíjate ahí cómo lo enlaza. Por ello debemos consumir una cantidad tal de manzanas para mantenernos sanos. ¿Te dices cuenta? Sí, lo enlaza como si no estaría finalizando, profesor. Claro. Hay una relación de secuencialidad. Reitero, ¿ah? Si no te hace cuenta, escucha, hija. Escucha, joven. Como la 4 que dice, como todo antioxidante, la vitamina C neutraliza radicales libres que ocasionan cáncer y males del corazón. Por ello debemos consumir una cantidad tal de manzanas para mantenernos sanos. ¿Qué pasaría si primero lo pongo la 2? Sería, por ello debemos consumir cantidad tal de manzanas para mantenernos sanos. Eso da más para la final, profesor. Por lo tanto, la respuesta es la E. La E es la respuesta. ¿Ya, chicos? Entonces ahí siempre contrastemos ahí. Contrastemos que si es con la 1 o con la 3. Pero si tenemos así dos posibles ideas, ahí contrastemoslo. Bien, a ver. Este es de su módulo, chicos. Este es de su módulo, ¿ya? Es sencillo. Acá lo que ustedes van a poner, si están con su módulo en la mano, chequen ahí. Acá lo que van a poner es enumerarlo. ¿Cuál va primero? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, así, ¿ya? El título es la filatelia. Vamos a ver qué es filatelia. La 1, ¿qué dice? Por el tiempo empleado para atender los sellos coleccionados. 2, desde simples estampillas comunes. 3, se trata de una actividad muy dedicada y paciente. 4, hasta los sellos con valor histórico y comercial en esta clase de ejercicio se busca medir la capacidad que muestra el estudiante para donar enunciados. A ver, chicos, acá, por favor, esta parte no lo tomen en cuenta, ¿ya? Esto de acá no lo tomen en cuenta. Esto de acá. Lo voy a subrayar, ¿ya? No hay que... Ha habido un error de mi parte. Es error mío. Lo voy a reconocer. Que no tiene que estar acá. ¿Ya? Entonces, sería así. Voy a repetir nuevamente, ¿ya? Por el tiempo empleado para atender los sellos coleccionados. 2, desde las simples estampillas comunes. 3, se trata de una actividad muy dedicada y paciente. 4, hasta los sellos con valor histórico y comercial. 5, a estos también se les puede llamar estampillas y hay de todo tipo y valor. ¿Con cuál empezaríamos nuestro texto? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Vamos, chicos, chicas. ¿Con cuál empezamos, mis queridos alumnos? La filatelia, les voy ayudando ya. Empezaría con la número 3. Se trata de una actividad muy dedicada y paciente. La número 3. ¿Ya, chicos? Ya. ¿Luego qué va? La 1, la 2, la 4 o la 5. ¿La 1, profesor? Ya. Ojo, acá dice, se trata de una actividad muy dedicada. La 5. La 5. La 5. Claro. A esto se les puede llamar estampillas. ¿Se les puede llamar? Sí, la número 5. La 5. Luego, 1, 2 o 3. Digo, 1, 2 o 4. La 2. La 1, profesor. 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 Aquí sería la 1. La 1. Luego, sigue la número 2 o 4. La 1, profesor. ¿Cómo se hace la... Sería la número 2. Desde. Desde la ciencia de los comunes hasta los híos de valor histórico. primero hasta luego desde entonces va siempre en ese orden desde hasta es el orden correcto del uso de esas preposiciones a ver acá otro más ¿qué ocurrió en Krakatoa? bueno, acá hay un hecho histórico es más fácil esto Krakatoa es una isla dice, ocurrió el 26 de agosto de 1983 2. la marejada que le siguió completo la devastación y los más grandes desastres de la población o a la población 3. se derrumbaron además de casas a 160 kilómetros de distancia por la onda de choque en el aire que detonó 7 veces la tierra 4. destruyó 300 aldeas y cegó la vida de 36.000 personas 5. la destrucción de la isla de Krakatoa por un volcán que se creía extinto es considerado tal vez la mayor explosión de todos los tiempos ¿con cuál creen que empezamos nuestro texto chicos? la destrucción de 5 la destrucción profesor la 5 profesor la 1 profesor pues la 1 empezamos con la 5 ya chicos la destrucción de la isla de Krakatoa por un volcán que se creía extinto es considerado tal vez la mayor explosión de todos los tiempos ahí va ¿número? ya lo has dicho 1 1 1 profesor muy bien 1 luego 2 o 3 o 4 4 4 4 4 la 4 profesor la 3 la 3 sería la número 3 la número 3 luego 2 o 4 4 4 destruyó más concreto un poquito más concreto tiene que ser ahí la 4 sería lo último porque ahí nos da datos exactos la 2 la 2 la 2 la 2 la 2 la 4 la 2 la 4 es el orden chicos bien a ver esto también es de su módulo me parece que sí este es de su módulo también este sí creo que sí mal no recuerdo es de su examen vean a ver lo que están con su módulo va en el examen ya una ayudadita es de su examen ¿no chicos? ¿le inicia con el módulo? sí profesor ayúdanos se le va a hacer el final ya la he referido y ese es el módulo ¿no? sí profesor ahora todos son puntos ya vamos acá el cine netamente latinoamericano ya es el título acá vamos a dejar recuerden que es la forma cuando tú vas a postular a un centro superior es la forma que te van a preguntar es la forma clásica no hay de otra forma no es como el anterior acá no así no te van a poner te van a poner así con alternativas bien el título dice el cine netamente latinoamericano ya oración 1 el cine peruano un ejemplo de cinematografía latinoamericana 2 directores latinoamericanos más destacados 3 el cine latinoamericano se caracteriza por denunciar esencialmente problemas sociales y la marginalidad 4 algunas películas peruanas y 5 análisis la película peruana más premiada a ver chicos acá fíjese el título es cine netamente latinoamericano habla del término más genérico más amplio ¿cuál es el dato más amplio más genérico? 3 ¿qué dicen? a ver ¿qué dicen? con el 1 profesor 1 a ver hija recuerda hijita el título es cine netamente latinoamericano pero el 1 dice cine peruano ya se vino más concreto ya tenemos que ir a lo más amplio lo más amplio 2 o 3 2 porque recuerden que la 1 la 4 no puede ser 1 no puede ser 4 no puede ser 5 ¿por qué profe? porque ahí habla del Perú cine peruano entonces no puede ser debe ser 2 o 3 el 3 profesor el 2 directores latinoamericanos más destacados el cine latinoamericano se agrede por denunciar ese es el problema social y la marginalidad ahí vamos la respuesta en este caso es la alternativa 3 3 el cine latinoamericano lo reafirma lo que ha dicho al inicio al título el cine netamente latinoamericano acá el cine netamente el cine latinoamericano está reafirma el título luego va 2 directores latinoamericanos más destacados luego va 1 cine peruano un ejemplo de cinematografía latinoamericana fíjate te pone como ejemplo luego viene la 4 algunas películas peruanas y luego un análisis de la película peruana más premiada va a lo más respuesta la respuesta no es nada la e la alternativa es la e la e la e sí ahí la e chicos la respuesta es la e bien el cine esto también de su modo si mal no recuerdo de su módulo ese es su módulo por favor chequenlo el cine es el título ya no es el cine latinoamericano es más sencillo con ese pan comido 1 1 antes histórico del cine 2 el nuevo cine latinoamericano 3 evolución del cine 4 los fundadores del cine lumier y meliés 5 5 el cine nacional no me den su respuesta analicen un 30 segunditos analicen luego me van levantando su manito para ahora sí considerarle su participación ya un ratito analícenlo me dicen la 1 digo la A la B la C la D o la E ya un momentito observamos por favor ojo si alguien dice A no hace todos A confíen no confíen en el amigo en la compañera confíen en usted mismo lo que saben si te equivocas te equivocas ahí aprendes bien a ver un poquito vamos observando ya están levantando la manito ya profesor gracias no me den la respuesta a tu hija levanten la manito para darles para apuntarles sus levanten la manito profesor la respuesta la D la D profesor no me den la respuesta levanten la manito todavía por favor levanten la manito para hacerles participar si ya levanté ok ahorita 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 pregunto un momentito hay que esperar que todos se queden hay que esperar un ratito por favor bien a ver Claudia Rivera a ver un ratito a ver un ratito hija un ratito Claudia Rivera la D profesor B de bueno D D D de dado si ya Rivera tu otro apellido por favor Rivera que más Ríos Rivera a Ríos Rivera sí Claudia no sí gracias Claudia a ver Franco Franco Estefano Franco te escuchamos hijo Belsi la D profesor la D de D D Belsi Heredia Villalobos muy bien Villalobos Heredia Villalobos Belsi correcto ¿alguien más? se desanimaron luego de levantar la mano Kei Kei Débora tu respuesta hija la C profesor la C ya alguien más que quiere participar participen a ver la D profesor ¿cuál es tu apellido? Jiménez Jiménez Francisca ¿no? sí profesor ya a ver vamos a ver chicos alguien más que quiere participar me dice profe yo quiero participar me han dicho entre la C y la D por ahí también la B a ver analizamos muchachos ojo ojo acá recuerda el cine es el tema entonces si tú hablas del cine tienes que hablar de los antecedentes cuando dice el antecedente es la historia donde surgió el cine ¿está claro? entonces entonces uno la respuesta puede ser la A puede ser la E o puede ser la D no hay más ya una vez que ha hecho los antecedentes como antecedentes entonces tenemos quienes fundaron el cine pues obviamente tenemos que saber quién fundó el cine como antecedente entonces sería la cuatro luego iría la tres evolución una vez que ha habido los fundadores cómo ha evolucionado el cine hasta ahora evolución del cine sería la número tres luego de ello iría el nuevo cine latinoamericano la número dos y termina fíjense el cine nacional el cine peruano ya termina en cinco entonces te das cuenta acá la respuesta es la D ya la D muy bien chicos la respuesta D eso está en su módulo a ver vamos con el Homo Erectus el último el último ejercicio a ver voy a leerlo ya para que tengan en cuenta Homo Erectus Homo Erectus la oración 1 Homo Erectus una forma evolucional del Homo Habilis 2 esta especie descubrió el fuego hace 40 450 a ver 450 mil años 3 no obstante se diferencia de nosotros por su corrupulencia su rostro estrecho y su frente unidiza 4 el dominio del fuego hizo posible que el Homo Erectus conquistara extensos territorios 5 la capacidad craneana del Homo Erectus es equivalente al del hombre moderno a ver un poquito analizamos con cuál empezamos nuestro texto con el 2 con la A la B la C la D la E hija levanten la manito por favor para para ponerles los datos levanten la manito el profesor empieza con la capacidad la 5 si la 5 la 1 profesor con la 1 ya vamos preguntando a ver Vanesa Vanesa Vásquez cuál es tu respuesta hija Francisca Jiménez el profesor diga con la C la C ya Belsi tu respuesta Belsi el hombre no dice hombre amigo hombre gente como dice Franco Franco ya la B dice Franco Estefano bien a ver vamos analizando chicos acá se genera un poco como dice un conflicto un conflicto cognitivo a ver aquí nuestro texto chicos habla del título es el homo erectus reitero un poco te había dicho eso ¿no? cuando encuentres el título siempre te van a reafirmar al inicio el homo erectus esto es clave el homo erectus una forma de evolucionar del homo habilis entonces tu oración puede ser la E o puede ser la B no hay más luego sigue la 5 en las dos alternativas tanto en la E y la B luego va la 3 aquí aquí va la 4 3 o 4 sería ahí aquí sería la alternativa 3 o 4 chicos acá sería la 4 fíjate voy a leer cómo va el texto sería así homo erectus una forma de evolucionar del homo habilis luego viene con la 5 la capacidad craneal del homo erectus es equivalente al hombre moderno luego la 4 el dominio del fuego hizo posible que el homo erectus conquistara extensos territorios luego va con la 2 esta especie descubrió el fuego hace unos 40 450 450 mil años y terminaría con la 3 no obstante se diferencia de nosotros ahí habla de nosotros por su corrupulencia su rostro estrecho y su frente huidiza habla en este caso ya de nosotros en tiempo presente ahí la respuesta es la B la B muy bien a ver a quien no le he tomado nota a ver me han participado ya Francisca me ha participado Bilzi me ha participado Carmen Torres me has participado si estás ahí Carmencita me dice profe yo he participado no me he tomado nota Carmen no lo tomé nota está Carmen Torres Franco Tangoa Franco estás ahí hijo dime hola Franco Franco no seas tímido tú me has participado en los varones si estás escuchando una voz pero quiero que me confirme si eres tú otro no lo voy a poner otra nota Franco me escuchas háblame María Vargas vino María no está Vanessa Vázquez si me participó Kay también Claudia Ríos Rivera también me participó aquí no lo llamé de lo que me ha participado Claudia si participó Belsi si está Belsi si está Belsi si está muy bien chicos nos ganó la hora nos vamos a quedar en esa parte que tenga un bonito domingo bonito inicio de semana y que le vaya súper y ya nos vemos con ustedes en el otro grado ustedes son de cuarto ¿no? quinto quinto ya será la universidad quedamos acá chicos en otro grado nos vemos sí chicos solo a ver un poco para aclararles ya quiero que me escuchen dice que ya no tienen clase 30 segunditos nada más 30 segunditos en quinto ustedes ya pasan a quinto yo ya no voy a estar frente de ustedes porque la profesora Yulisa va a estar con ustedes en comunicación siempre lo único que me queda decirles queridos alumnos igual me pueden consultar por whatsapp no hay problema lo único si me queda decirles que sigan esforzándose estudiando en este colegio en otro colegio donde ustedes elijan sigan adelante ya chicos no dejen de perseverar dos cosas siempre les he dicho la perseverancia y la disciplina ¿sí? perseverancia y disciplina es la clave del éxito queridos alumnos ok no se olviden por favor van en ese norte van a lograr sus metas y sus objetivos Vanesita me pregunta su número bueno hasta ahora no lo anda Vanesa cualquier consulta de dudas sobre las tareas de comunicación un rv algo de cómputos sociales al 958-92-9553 ya si estás ahí con la persona nuevamente 958-92-9553 todos ustedes lo tienen en la agenda ahí también 9-9553-9553 por favor me puedes detectar de nuevo 958-92-9553 termina en 5-3 muy bien chicos gracias profesor gracias gracias profesor hasta luego Dios le bendiga gracias ya nos vemos felicidades chicas ya nos vemos profesor vamos a extiendos la suerte que antes es el último clase que vamos a dar ya de cuarto como estamos diciendo quinto sí ustedes ya pasan a quinto sí pasan ya a quinto nos ha dicho que ya finalizamos todo y ahora como hoy día terminan todas las clases chicos profesor los que nos estudian hoy es la última clase que tenemos ya nos han dicho sí sí la última clase de cuarto año cierto la última clase de cuarto año y después pasamos a la universidad bien ojalá a la promoción todavía claro bien chicos cuídense mucho ya ya nos vemos en la fiesta de promoción felicidades a todos sigan estudiando chicos gracias profesor bendiciones lo mismo a ustedes chicas cuídense felicidades